A ver, ¿ya? Ya. ¿Ya no se te cruzan las cámaras? Buenas noches a todos. Soy Frida Guerrera. Ahorita que nos avise el colaborador de que ya estamos con gente que nos quiera acompañar en esta transmisión. Estamos en casa de Azucena. Buenas noches a todos. Les contextualizo un poco. El 30 de agosto del 2018, Azucena fue encontrada, asesinada detrás de esta cortina. 14 puñaladas, 17 puñaladas fueron las que le dieron. Quien, presuntamente, recuerden que no podemos señalarlo como tal hasta que un juez lo haga. Cristian Omar, el novio de Azucena, exnovio porque ella ya lo había terminado un día antes. Y bueno, durante todo este tiempo, Cristian Omar se mantuvo prófugo. La orden de aprehensión salió prácticamente de inmediato. Hace unos meses nos entregaron una recompensa. Esto después de una reunión con el fiscal general del Estado de México, donde acordamos que se sacara esta recompensa de 300 mil pesos para ver si por medio de esto se pudiera localizar a Cristian Omar. Hace justamente 8 días, el 11 de octubre, él es ya puesto a disposición de las autoridades luego de que lo ubican nuestro equipo especial y el colaborador secreto que tenemos. ¡Cubrido! Así él está aquí hoy. Y bueno, lo ubican en Mazatlán, Sinaloa, es trasladado al Estado de México. Y bueno, hoy, el lunes, el martes, estuvimos miércoles, se tuvo la primera audiencia. Garciela, ¿cómo estás otra vez? Bien. Este espacio es tuyo. Bien, yo quiero decirles que muchas gracias por su colaboración y que ya se detuvo este presunto, que es el asesino de mi hija, porque aquí la asesinó aquí. Yo lo dejé y fue la última persona con la cual se quedó. Entonces, yo para mí es el feminicio. Y yo quiero agradecerles todo este tiempo que me apoyaron y a las autoridades también. Y ya, yo lo único que les puedo pedir es que, pues que quiero justicia para mi hija, nada más. ¿Qué? ¿Qué sentiste cuando lo viste? Pues sí, sentí muy feo porque, pues mi hija no se merecía que él le quitara la vida. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué con esa hazaña de 17 puñaladas? O sea, ¿por qué? Si mi hija no, no se merece esa montaña. Nada, pues ahora yo le pido a las autoridades todo el peso de la ley. Pues él lo merece. ¿El proceso es largo? No. ¿Estás fuerte para seguir hasta el final? Sí, gracias a Dios. Estoy fuerte. Hace justamente unos días, fue el 30 de agosto, el primer año. ¿Cómo fue ese primer año? Pues fue para mí, pues fue triste, porque pues imagínate, un año, y un año yo con todo, pues, sus misas, su cabo de año, y gracias a Dios todo. Y este, pues, su prójimo. Pero gracias a Dios ya, las doy las gracias, que ya lo está detenido. Y que vamos a seguir ahí. Y que vamos a seguir. Sí, el proceso, lo vamos a seguir hasta luego. Graciela, nosotros hacemos una marcha, esta es la segunda marcha, el 3 de noviembre, el día de muertas, porque no se murieron, las asesinaron, justamente en este afán de sacarlas de los altares normales, donde las meten a todas, y resaltando que fueron asesinadas, que son víctimas de feminicidio. Sí. Tú hace un año estabas con ella. Sí, con ella. ¿Qué significa para ti que a un año, y que ahora esta próxima marcha, tú vayas a tus hijas, tu hermana vaya a acompañar esta marcha? Pues tenemos que ir a la marcha, porque tenemos que apoyar a las demás madres, como a mí me apoyaron, y ahora pues aunque ya esté presunto, en la cárcel de todos los yo, las veces que pueda apoyarte, te voy a acompañar y te voy a apoyar, porque hasta que no agarren a todos los femininos, y ni modo, ya hay que seguirle adelante. Así es. Hasta encontrar justicia para todas, porque la verdad es la forma que las han matado, ¿no? Les comento que Christian Omar era buscado después de que en febrero de 2017 asesina a su novia también en San Bernardino, en California. Las autoridades de ese país, de Estados Unidos, lo estaban buscando. Creemos que no lo estaban buscando tanto. Él se escapa de allá, se huye de Estados Unidos, y finalmente, pues, el destino es llegar a Ness a conocer. Seis meses antes, había conocido a Azucena. A Azucena algo no le gustó, algo no le agradó de él, que decide terminar la relación, y es por esto que él decide tomar la vida de Azucena en sus manos, una segunda vida, hasta donde sabemos que, pues, este sujeto es presuntamente responsable. No, y me da mucho, me da mucha alegría que lo hayan agarrado para que ya no siga haciendo más daño a más chamacas, a más jovencitas, o más gente, porque este ya es un renunicida, un serial asesino. Pues, muchas gracias, Graciela. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y, pues, aquí estamos esperando a que las autoridades nos abran este espacio. abran el espacio que es donde justamente encuentran el cuerpo de Azucena, y, pues, así es como siempre es recordada. Esta chica de 20 años que solamente se enamoró en algún momento, confió en alguien que nunca pensó que la iba a asesinar. Yo soy Frida Guerrera, compartan la información. Pronto ya vamos a regresar con nuestra visibilidad de feminicidio y emergencia nacional. hemos estado acompañando a varias mamás a audiencias y seguimos trabajando. Hasta luego. Muy buenas noches. Chao. No se quiere ver, como siempre. Ahí está. No, no. No, no.